Un truquito que me gusta mucho es colocarle a la ropa esto, bueno este es un clóset con mi ropa digamos como informal no de fiesta pero formal y los zapatos y yo le coloco esto debajo de la ropa es incienso si la ropa huele siempre es rico me gusta colocarlo aquí porque aquí tengo cosas que voy guardando para llevarla a mi familia cuando viaja o cuando vaya alguien me gusta colocarlo aquí